Amigos, antes que nada, no olviden suscribirse a este canal. Por favor, vayan ahora y suscríbanse para estar al tanto de todo lo que va pasando. Y por favor, aprieten el botón de me gusta porque... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y gracias por estar acá un día más en mi canal, Fede Vigevani. Chicos, si no, no van a entender nada. Básicamente, jugamos a la Ouija y tuvimos una experiencia bastante, pero bastante fea. Quedamos todos yo... Dijeron que primero teníamos que partir las siete pedazos, luego echarle agua bendita y luego quemarla. Y eso es lo que vamos a hacer. Chicos, llegamos a la gasolinera. Vamos a preguntar si nos pueden dar gasolina para llevar. Y en caso de que no, vamos a comprar. De mientras que vamos al panteón, quiero contarles una pequeña cosa que pasó hoy que es muy gracioso de con Piculincito. Piculincito estaba en sus clases online por Zoom y estaba la maestra, la profesora, y le dijo a otro niño A ver, X, ¿puedes decir una palabra con M? Y Piculincito, ¿saben qué dijo? Ese niño mongolito. Era así la historia, ¿le dije bien? Llegó el momento final de deshacernos de esta mierda. No sabemos... Bueno, yo creo que es momento de irnos. Vámonos para el carajo. Y mañana sí, apróntense porque mañana va a ser una locura. Tonto es llover. ¿En qué momento es el trópico, Llecita? Hola, Yankee. Hola. ¿Presente llevaste? Sí. ¿Dese algo de la Ouija en inglés? ¿Por qué nos envió un nuevo board de Ouija? No sabemos. ¿Qué dijo? Carlitos, te voy a dar la chance de que llegas la meta de likes para este video. 280 mil likes porque ya valió madres la Ouija. Chicos, nada, como siempre, los queremos. Si bien el video es muy cool, no olviden de la nueva canción de rap que sale el 12 de junio aproximadamente. Los quiero mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.